Has caído tan bajo que enfrentarás el sufrimiento y muerte de miles para permitir que el irresponsable de tu hijo... Tu padre cambió de opinión. Eso dices. Y así tu padre ha proclamado el reino. Yo vi al rey esa noche. Pocas horas antes de dejarlo, él confirmó mi derecho al trono. Un derecho que él sostuvo constantemente, cada día de su vida después de la muerte de mi madre. Y aún así mantienes que su mente cambió en un instante. Lo hago. Tú mientes. No, Rhaenyra. Mi padre me amaba a Alicent. Y yo creo que te amaba a ti también. ¿Lo traicionaste al final? ¿Cuándo fue tu plan concebido? ¿Fue tu ambición tan firme que...? El cambio de opinión, Rhaenyra. Él cambió de opinión. Te juro esto por el recuerdo de mi madre. A veces he sido cruel, pero nunca falsa. Yo pronuncié frente a todos los presentes que tú serías una buena reina. ¿Me crees capaz de tan descarado engaño? El que dijo, al final. Él mencionó mi nombre. Él mencionó mi nombre. Estaba fatigado. Era difícil a veces entenderle. Pero mencionó el nombre de Egon. Dijo que era el príncipe que fue prometido para unir al reino. ¿Qué? Yo deseo la paz tanto como tú, pero para que eso pase... ¿Mi padre usó esas palabras? ¿El príncipe que fue prometido? ¿Lo dijo? Sí, lo dijo. ¿Él habló contigo de la canción de Hielo y Fuego? Es una historia que una vez me contó sobre Egon, el conquistador. El conquistador. Debes irte antes de que te descubran. Ha sido un error. Ha sido un error. Una terrible guerra se aproxima. Incluso una victoria sería tan sangrienta que se contaría como una pérdida. No dejes que tu orgullo te seque... Todo ha sido un error. Mi padre ya no está en la corte. Cole está en marcha. Aemond. Tú sabes lo que Aemond es. Es muy tarde, Rhaenyra. Alicente. Te nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.